La Parroquia San Pedro del Valle de Arangüen organiza un fin de semana solidario, que consistirá en una carrera popular y un concurso de puzles. El objetivo de estas actividades es obtener ayuda para alimentar a 100 familias de 6 miembros con una comida diaria y construir también 10 pequeñas casas de bloques de arcilla para las familias que viven en chozas de paja y barro. Se comenzará el 5 de mayo con el segundo concurso de puzles de Mutilva, en la Iglesia San Pedro. A las 5 de la tarde comenzará la categoría Senior, que tendrán que montar un puzzle por parejas de 500 piezas en 2 horas. Y a las 5 y media empezará la categoría infantil, que montarán un puzzle de 200 piezas en 1 hora por parejas también. Después del concurso tendrá lugar una chocolatada entre todos los asistentes, tanto para el que forme parte del concurso como para el que pueda verlo. Si deseas inscribirte puedes hacerlo en el correo electrónico puzlesolidarios.es y el precio es de 10 euros para la categoría infantil y 12 euros para la categoría Senior. El fin de semana solidario continúa el día siguiente, el 6 de mayo a las 10 de la mañana, con la sexta carrera popular por Ruanda. El recorrido comienza en el frontón del Aviano y va por pistas forestales hacia Zolina. Se cruza la carretera que va hacia el vertedero de Góngora para continuar hacia Zolina. Una vez rodeado el pueblo, se cruza la carretera general para continuar recto por pista forestal hasta llegar a tajonar. Se atraviesa el pueblo hasta llegar al polígono. Ya pasado el polígono, se llega a un pequeño puente que salva del río y se continúa por pista forestal hasta Mutilba. Se pasa por debajo del puente de la variante y se gira a la derecha hasta la rotonda, en la que se gira a la izquierda. Al fondo de la calle se gira de nuevo a la izquierda y se continúa recto hasta llegar a la plaza Mutiloa, donde la carrera llegará a su fin. El precio de inscripción para la carrera es de 4 euros para las categorías Benjamín, Alevín e Infantil y de 13 euros para la categoría Absoluto. Y puedes realizar la inscripción hasta el 3 de mayo en la página web www.carrerasolidariarruanda.org El dinero aportado en las inscripciones tanto del concurso de puzles como en la carrera popular irá íntegramente a Ruanda, ya que toda la infraestructura para organizar esta carrera es posible gracias a la colaboración de empresas y particulares, que con su colaboración hacen posible que el proyecto siga adelante.